Hay algunas veces en mi persona que las cosas se me vuelven como rompecabezas que no embona. Es que a veces las neuronas las tengo tan enredadas, es como si tuviese las ideas en el cerebro atrapadas. Leo, reviso o simplemente me dejo llevar y vuelvo a revisar. Más no me nace la inspiración sobre el tema escribir y entonces caigo en cuenta que para poder escribir tengo que llegar a sentir. Pues son los sentimientos que guían mi escritura, es simplemente mi alma pura. Por eso, para inspirarme sobre este proyecto de alcantarillado, tuve que viajar a su historia en el pasado y luego volver al presente para que así entienda a mi gente. Las pestes azotaban a la humanidad, siglos tras siglos por la insalubridad. Aún así, se veía el esfuerzo de algunas civilizaciones en crear sistemas para reducir este problema y obtener soluciones. Así pido a Dios en este día los bendiga desde arriba, porque a Él todo proyecto debe ser confiado y así no quedar a la deriva. Y a ustedes Dios los bendiga por estar aquí en este día, entrar en la historia y en esta poesía. Haber hecho este acto en mi glorioso barrio Bolívar, se los dice de corazón la poetisa de Barrio Bolívar.